Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿todo bien? Soy el profesor Walter Santos, profesor del taller de bien atletismo de la Corporación del Deporte de la Comuna del Puente Alto. Buenas tardes a todos. Como pueden ver, tengo un visual un poco brasileño por mi gusto. Extraño mi patria, los extraño. Bueno, hoy vamos a entrenar un poco de coordinación, así que les pido dos, un par de cordones de zapatillas. Tengo una aquí, ya dejé otra al piso. Si pueden ir a buscar, fantástico, ¿ya? Del papá, la mamá, o dale tú mismo a buscar. Rapidito, vamos. Veinte segundos. Saca la zapatilla. Como conocen, estoy en la sala de mi casa. Solo cambié un poco el lóbulo de la cámara. Se me dejaba en la horizontal, ahora está en la vertical, para ver si funciona un poco mejor. Está un poco mal la luz, el día está un poco nublado, pero ahí vamos. Antes de empezar con la coordinación, y mientras busquen los cordones de zapatillas, o si tienen también las marcaciones del piso, la cerámica, no hay ningún problema. Hay que recordarles de la higiene, ¿ok? Hay que intentar mantener una higiene personal ahí ad hoc. Mantener un cierto distanciamiento, si pueden, en la calle. Quedarse en la casa. Esa es la recomendación general que están recomendando por los órganos a nivel mundial y chileno. Otro punto importante, la rutina, la actividad física, todo ya que todos ya conocen, lo tengo que estar repitiendo aquí siempre, siempre. En realidad estaré repitiendo, pero creo que todos ya saben que es tan importante cuanto tomar agua en la actividad física. Caminen mano a mano, lado a lado. Y así que espero que ustedes puedan estar practicando en su casa. ¿Ya? Entonces, espero que ya tienen la línea, ¿ok? Lo voy a utilizar por ahora. Vamos a realizar un breve calentamiento. Y luego empezaremos con la parte de coordinación aquí. Si pueden tener ahí en la casa, creo que la mayoría, por lo menos los videos que he visto, las fotos, siempre hay un alfombra, este que es un mat de yoga, que me ayuda a minimizar impacto. Por eso que estoy con puras medias. Así que me gusta más decir, si ustedes también quieren hacer con puras medias, si tiene algo abajo, directamente al piso, sería interesante. ¿Ya? Los que tienen patio, los que tienen pasto, sería interesante también hacer pasto, súper interesante para minimizar el impacto que vamos a tener que realizar aquí para hacer los ejercicios. ¿Ya? Sin más, solo repite lo que estoy haciendo yo. Mira cómo está la punta del pie hacia arriba, hacia abajo. Y de una lado al otro, solamente el pie no mueve mi rodilla, ¿ve? Eso. Círculo amplio. Al otro lado. Al otro lado. Mira la movilidad del profesor. ¡Qué absurda! ¡Qué interesante! cerro de pierna, arriba y abajo. Así que eso. Últimamente he estado trabajando mucho, la cuarentena me tiene con mucho, mucho, mucho trabajo. Cámbjo el círculo amplio y tengo que estar despertando temprano para estar leyendo, estudiando unas cosas. al otro lado, algunos proyectos nuevos y ahí vamos, cambio, 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 rodilla arriba, fantástico, vamos, y eso, espero que ustedes de la casa estén estudiando mucho, aprendiendo, que es lo más importante, muchos van a la escuela y estudian y no entienden, no aprenden, ojalá en la casa pueda estar interiorizando el contenido que están absorbiendo, cambio, cambio, eso interesante, y aparte de eso que estén jugando, divirtiéndose, cuenta mucho la cuarentena, así es muy difícil para todos, para ustedes niños más creo todavía, cambio, 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 los papás entonces por soportarlos, mentira, mentira, bicicleta, eso, subo, extiendo, bajo, buenísimo, cambio, cambio, así que eso chicos, extraño salir de la casa, hace mucho que no salgo, mucho, 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 mucho tiempo, pero está bien, cambios adentro, vamos Franco, Franco, Sophie, está entrenando Sophie, Franco, la Sofía, Alvarito, las víctimas, cómo van, hacia adentro, ¿saben qué? Yo no tengo más el teléfono de la Vale, la Vale de las víctimas, si alguien lo tiene, por favor me lo pasas, tengo que agregarla otra vez, para que pueda hacer ejercicio, no sé si está haciendo, cambio, 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 vamos, calentando, calentando, hacia atrás, mantengo postura, pecho hacia afuera, hombre hacia atrás, vamos, excelente, toca el piso, toca el piso, círculo amplio, círculo amplio, uh, ¿verdad? Bueno, tengo música, siento que está un silencio absurdo aquí adentro, al otro lado, está un día raro afuera hoy día, por lo menos aquí el día que estoy grabando, cruzando, tocando, recuerde que el otro brazo viene arriba, buenísimo, buenísimo, cambio, 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 un par de puntillas, subiendo y bajando, un punto de pie, subiendo y bajando, eso, yo voy a estar ahora marchando, trotando suavecito sobre el mat de yoga, ustedes pueden trotar en su casa, en un espacio más amplio, troten, ya, vamos, estar aquí suavecito, vamos, eso, ahí, bolquita, Emilia, Nacha, Nachita, vamos, Gianfranco, no está Gianfranco, hace mucho que no lo veo, Gabi, Gabo, vamos, y el Naruto, chicos, alguien ha hablado con el Naruto, Caro, Fer, ¿cómo va el Naruto? Hace mucho que no tengo noticias de muchos, el Tomás, el Javier, no lo veo, vamos, aquí, en la cuarentena se sirve, el calentamiento termina cuando el profe empieza a sudar, recuerda que siempre hago esto en la pista, así voy, pues, así, pues, aquí, ya estoy sintiendo calor, así que el calentamiento dura un poquito, mentira, lo suficiente, dura lo suficiente, bien, coordinación básica, déjame sacar eso un poquito, básico, separo y ahora las piernas, como siempre hacemos, pam, 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 vamos, eso, mantengo, mando la cintura, y apoya solamente la punta, no apoya el talón, bueno, ahora voy a empezar y agregar los movimientos de los brazos, ya, estoy cosiendo con la pierna y voy a agregar los brazos, miren, aquí, vamos arriba, pam, 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 vamos, paro el brazo, paro el brazo, ahora voy a agregar el brazo, pero al frente y abajo, arriba, abajo, pam, 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 pam Vamos a hacer un poco de coordinación con los cordones, agarra los cordones, agarra uno, al piso, ya, mire, el otro también, agarra el otro, mire, como pueden ver, a un espacio de un poco más de un pie derecho, cada uno, me pongo de lateral a los cordones, y que vamos a hacer, entrar en los cordones, estoy adentro, ya, mano a la cintura, lo que estábamos haciendo, pero sí, me da la cordones, fuera, dentro, fuera, vamos, muy bien, tres, vamos, mantengo, simple, coordinación simple, termino, relajo, espero que todos por ahí tengan agua cerca, porque yo tengo, mira, dos vasotes, y nos los puedo ofrecer, vamos, otra vez, entro, vamos, tres, en punta, siempre en punta, y de ahí no toco más talón, listos, vamos, vamos, mantengo, solo punta, solo punta, tiempo, buenísimo, y a ver aquí, tenemos que hacer, salto en punta, hasta los lados, hicimos un montón de saltos, ahora vamos, hasta los lados, hicimos, en últimos, en los últimos entrenamientos de coordinación, que estábamos haciendo, tocamos afuera, tocamos al otro lado, ¿verdad? pero haciendo solo aquí, tum, 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 correcto, ahora que vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a pasar de un lado, al otro, un lado, al otro, un lado, al otro, y eso, lo más rápido que puedan pasar aquí, vale, descanse un poquito, entrena un poco, si estoy de un lado, voy, ¡Listos! ¿Está terminado? 20 segundos de trabajo Voy pasando en todos Dando doble toque Al medio ¿Vamos? ¡Fue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo más rápido que pueda! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Buena! ¡Buena! Si me canso un poco el gemelo, ¿qué tengo que hacer? Recuerden, este elemento para los gemelos de los gastrocnemios Apoyo el talón Y agarro la punta Y siento el trabajo en la parte posterior Cambio de pie Cambio la pierna Y siento la parte posterior Relajo un poquito ¡Bien! ¡Súper! ¡Vamos con mucho tiempo! ¡Súper! Tenemos mucho tiempo todavía Vamos dentro del programado ¡Fantástico eso! Todo aquí, chicos ¡Vamos! ¡Otra! Tres Tres Uno En punta ¡Fue! ¡Pam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo más rápido que pueda! ¡Sin tocar la línea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Rodrigo! ¡Vale, Rodrigo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Buena! ¡Descansen! 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 ¿Qué vamos a hacer ahora? Algo parecido Con las dos piernas ahora Con los pies juntos ahora Estamos haciendo de forma alternada ¡Tum, tum! Derecha, izquierda, izquierda, derecha ¿Cierto? Ahora vamos a hacer saltando Diez juntos Y la tal otra ¡Súper! Coordinación básica Con eso Ya tiene la letra A Del alfabeto ¿Ya? Alfa Beta Las dos primeras letras griegas ¡Vamos! Estamos ready A lo chileno ¡Listos! Manos en la cintura En punto de pie ¡Listos! ¡Fue! ¡Vamos! Sin pisar La cuerda O sin pisar La marcación En el piso ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Buenísimo! Ahora vamos a hacer algo Que creo que ya conocen Pero no hemos hecho aquí todavía Entonces déjame Un poquito más para acá Una estrella Una cruz Una X No sé, como quieran llamar Ya, como pueden apreciar aquí Como pueden observar Hay una cruz Correcto Déjame ver como se ve el video Se ve más claro que el día mediodía Bueno Arreglen eso Domi Ya sabe que vamos a realizar aquí Tiene idea, alguna idea Yo creo que sabe Yo sé, yo sé, yo sé La varinaza siempre hace eso Vamos Me pongo el lado izquierdo Abajo Ya ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una vuelta completa Saltando con los dos pies Al frente A un lado Atrás Al otro lado Súper simples Súper simples Demonstración Al frente Un lado Atrás Al otro lado Ningún problema Correcto Súper simple, ¿cierto? Entra en tu casa Vamos Demonstración Una segunda vez Una nueva cintura Al frente A un lado Atrás Al otro lado Sería eso Entra en un poquito Entra en un poquito Vamos ¿Listos? Ahora sí que sí Vamos a hacer 20 segundos El tiempo que sea Hacer 20 segundos Y vamos a ver cuántas vueltas podemos dar ¿Ya? Sin tocar Las cuerdas 3, 2, 1 Vamos 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 Tranquilos Fuimos Fuimos Hacia un lado ¿Correcto? Vamos Ahora Hacia el otro Si Hacemos Hacia un lado Cambiamos Y realizaremos Hacia el otro ¿Ok? Eso para mí También Realizarlo Está siendo Un poco Nuevo Porque Realizaba Eso En la universidad Pero no mucho Y después Que empecé A entrenar También En Brasil Pero tampoco Mucho Y ahora aquí Para demostrarles Tengo que estar ejecutando Entonces eso Tengo que Eso me cuesta un poco Pero no puedo Ahí voy Ahí voy Vamos Otra vez Hicimos de un lado ¿Correcto? Saltando Tengo un círculo Tengo un círculo De otro lado Canto Al otro lado Y ahora Realizaremos El círculo contrario Tres En punta Más de la cintura Dos Uno Fuera Eso Dale Jesús Tiempo Tiempo Las cuerdas De forma Paralela Como pueden ver ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer Aquí ahora? Vamos Pasar Un Dos Uno Y termino Con elevación De musgo ¿Ya? A otro lado Un Dos Uno Y termino Con elevación De musgo Pero no será En esa velocidad Obviamente Será un poco Más rápido Será eso Y termino En elevación Estoy acá En punta Tum 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 Al otro lado Tum 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 Y sería Y ahí estaremos Yendo Hacia los dos lados La idea es Si estoy Al derecho De la cuerda De las dos Que pongo a un lado Entro con la pierna Que está más cerca ¿Correcto? La más cercana Es esa En mi caso La izquierda Entro La otra Acompaña Afuera La otra Arriba Entro La otra Acompaña Afuera La otra Arriba Simple Déjame poner un poco Más acá el coche Porque ahí Te van a ver Espectacularmente Bien Vamos Tres Veinte segundos Ahí cambio Y ahí cambio Tres En punta Dos Uno Voy Tum Eso al otro lado Tum Eso al otro lado Tum Al otro lado Tum Vamos al otro lado Tum 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 Al otro lado Tum Muy bien Al otro lado Tum 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 Otra Otra Descansa un poquito Descansa y tomen agua Si quieres Otra Otra De un costado Arriba vamos, otro lado, otro lado, tiempo, última, ese era el ejercicio clave del día, ahora, jugamos un poquito, hicimos un montón de cositas diferentes, coordinamos con ejercicios nuevos, ese aquí también es nuevo, y es muy importante la coordinación, y termino con el movimiento de carrera, la clásica de la envase de muslo, chicos, vamos, para el último, arriba, listos, vamos, con el profe, fuera, cumple, 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 gereal, Dentro del plan, finalizamos, finalizamos, relajo, tomo agua si quiero, tomo agua, ¿vieron?, corté un poco la barba, tenía la barba super larga, la corté un poquito, ¿cómo se da la vida chicos?, vamos, separo las piernas, separo y cintura hacia el frente, piernas extendidas, no las flexiono, eso, vamos, vamos Nacha, Nachita, muy bien, ahora las dos manos al piso, intento mantener un poco de postura, no dobra el cuerpo, mantengo pecho hacia afuera, hombro hacia atrás, voy abajo, voy abajo, mantengo ahí, mano contraria, en otro pie, o sea, mano izquierda en el pie derecho, cambio, mano derecha en el pie izquierdo, bien, buenísimo, las dos manos abajo y al fondo, vamos, eso, perfecto, perfecto, junto, cruzo, abajo, buenísimo, cambio, junto, cruzo, abajo, eso es, cambio, 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 un paso cortito, apoyo, apoyo talón, punto del pie hacia arriba, voy, 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 agarro la punta y la traigo para mí, eso, lo mismo con la otra pierna, talón y la busco, perfecto, perfecto, relajo, relajo, suelto, cruzo los dedos arriba, las manos arriba y mantengo postura y voy hacia un lado, hacia el otro lado, hacia atrás, mirando la mano, hacia el frente, mirando la mano, buenísimo, relajo, era eso, super bien, espero que hayan podido coordinar, fue un ejercicio simple, de carácter simple, pero creo que hay su dificultad, igual al inicio como es un ejercicio nuevo para nosotros, espero que hayan podido recortar con una cierta calidad, cualquier duda, escríbanme en el grupo, por favor, los papás, los apoderados de general, que quieren escribir, no hay problema, que escríbanme en el grupo, y eso, ya, los extraño, espero verlos lo más pronto posible, y que estén bien, un abrazo. Gracias.